Carta abierta a la Corte Suprema de Justicia por Pierre Gonzaga Por Fanny González Franco Magistrada y primera mujer presidente de la Corte asesinada por el M19 en la toma del Palacio de Justicia en 1985. Magistrados, esta vez no están solos. Como ya ha sido evidente en las calles, la inmensa mayoría de la ciudadanía está contra el desgobierno de Petro y su pacto. Los líderes ciudadanos y la inmensa mayoría de los colombianos defendemos en paz las instituciones, entre ellas a la Corte Suprema de Justicia, del ataque sistemático al que ha sido sometida por Petro y sus áulicos. Magistrados, por la memoria de Fanny que se fue con estoicismo y en Dios sin doblegarse, no se obliguen ante el nuevo ataque del M19. No sean ante las presiones ni de Petro, ni de la OEA, ni de la CIDH, ni menos de la ONU. Además de ser autónomos, ustedes tienen el respaldo irrestricto hoy de todo el pueblo colombiano, exceptuando los grupos instrumentalizados como la CRI y otros que buscan amedrentar al ejército democrático. Lo que ha hecho Petro rompió el orden constitucional. Azuzar a sus pocos seguidores contra la corte es la cereza del pastel, para el paso final de la autocracia. Los ciudadanos debemos recordarle a la fuerza pública que se debe a la constitución y al pueblo, antes que a un ilegítimo presidente circunstancial, y que esperamos que sean los garantes de la constitución que juraron ser ante Dios la constitución misma y el pueblo. Magistrados, sepan que esta vez no estarán solos. Masivamente el pueblo colombiano desde 2022 viene manifestándose pacíficamente contra Petro y hoy también estamos con ustedes. El 14 de febrero inició la campaña por la libertad que no pasará hasta lograr el hashtag juicio político a Petro, hashtag juicio político a Petro por indignidad, hashtag juicio a Petro artículo 109. Si los ciudadanos no estamos escuchando a los partidos de oposición que evitan apoyar el juicio político a Petro, por evitar que se lo hagan a ellos en el futuro, menos deben escucharlos ustedes que se deben a la constitución y al pueblo. Volva a memoria de Pani que en paz descanse, pero recuerden siempre su sacrificio por la democracia. Tal como la de un soldado valiente que lo entrega todo por su bandera y la estabilidad de la patria, no sean nunca. Manténganse firmes en la convicción de respeto irrestricto a la constitución y a la ley. Eviten las voces que nulen sus juicios, que solo buscan acallar el devenir de la democracia. No están solos, solo millones que respaldamos irrestrictamente las instituciones y nuestra constitución. La estabilidad no es complacer coaccionados por el autócrata a su exigencia. La estabilización de la nación es ser las rocas que mantengan en pie la independencia de poderes y se resistan a su ruptura como nunca y como siempre. Hoy la ciudadanía cierra pilas en paz para acompañar hasta el final a sus instituciones del ataque sistemático que el autócrata cree que se gana con miedo y zozobra. Sepan señores dogados, los colombianos no le tememos a Petro ni a la CRI ni a los terroristas que asedian por décadas nuestra patria. Los colombianos estamos hoy siempre listos para acompañar en paz el fortalecimiento institucional y la constitución para llegar a un mejor porvenir para todos los colombianos. Que Dios y la patria os lo premien por su fortaleza, o que él y ella os lo demanden por quebrantarse. Dios con todos nosotros. Nos acompañaremos este 17 de febrero con la voz en alto en Bogotá y las veces que sea necesario para mantener nuestra democracia. Estoy seguro que de esto saldremos más fortalecidos y empoderados de nuestra libertad y nuestra rigurosidad con la constitución. Hoy la ciudadanía se apropió de la carta magna, cada día más gente exige el cumplimiento del artículo 109, gran demostración de nuestro avance en civilidad. En fin, que Dios y la patria os lo premien, no sean. Posdata, los invito a volver a salir al balcón como lo hicieron ese histórico 4 de febrero de 2008, gran comunión, cuando sea el nuevo momento. Al servicio de todos en nuestra patria, Pierre Gonzaga Ramírez, líder de oposición ciudadana libre, colombiano arquitecto empresario y patriota.